Frío, frío, la gente de Los Águenos, ¿dónde está? Yeah, we're in the Dominican, york, ¿dónde está? What it is, what it is, chido Eh, me coloqué Hoy le tengo el tema nuevo mío, se llama llegó el lobo Au! Llegó el lobo, ya como que... Suéltala, amigo, suéltala Có, 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 cóme con ponio, cógelo a 10 Que quédate la zona del lobo, ¿qué lo quieres? Cóme con ponio, cógelo a 10 Es una del nuevo que los игрó Te vuelo, te vuelo, te vuelo 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 Te estemos entrando, como sea Acá lo tengo el seré Seronido, dale porque en ti Que lo tienes pestido, pestido, pestido Hoy baila tu cadera Que cancha bela dejo a mi cuadrillo Con todo por la carra le va a hacer esto Hoy ya me digas el poder también bruto Sin boca, ando con dinero, canina Aquí se va a beber canina, lobo Aquí se fuma, me la vida Pa' que lo disfrute, canina Llevo el lobo, llevo el lobo 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 La pone malvada, la pone la juca, la pone burla Que ella me dice, vamos a ir con una pelucita Esta noche en una llena donde tenemos una cita Y quiero chiquichar, chiquichar, chiquichar Debo como pa' un viaje Una vez siguen preguntando Y yo les sigo contestando, lobo Siguiente la vida, ando con dinero, canina Aquí se va a beber canina Aquí se fuma, me la vida Y yo les sigo contestando, lobo Y yo les sigo contestando, lobo Llevo el lobo, llevo el 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 lobo, llevo el lobo Llevo el lobo, llevo el lobo, llevo el lobo Llevo el lobo, llevo el lobo, llevo el lobo Llevo el lobo, llevo el lobo, llevo el lobo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!